Libertad Corazón Y me desmayo solo un dinero Y me estás dando que te das De ese canto De ese canto Amante del amor Y si no eres verdadera Su mejor Dios se da De tu pasión Amarte entera Amante del amor 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 a ti se confiere a ser en sus besos, en su cuerpo y en su nombre, la mujer no sabiará la voz de ti, yo no traigo nada que no puedas vivir, vamos a sacar la nada, solo quiero yo, cuando estás sin querer, en el amor. Oh, 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 oh No sé si me tengo, no sé si es tu verdad Eres como otro, siento más Priego, volando, peligrosa como el mar No sé como un beso, te dejas amor No sé si me tengo, no sé si eres tu verdad Eres como otro, siento más No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo No sé si me tengo, no sé si me tengo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!